Hola, chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, Celeste, ¿cómo estás? Bienvenida a Dinámica Informativa. Bueno, gracias por convocarme para poder hacer público esto que estamos haciendo para juntar banderas para el homenaje del 15 de noviembre para el nuevo aniversario de los chicos de la desaparición de Lara San Juan. Claro. O sea, la convocatoria es por las redes sociales para todos aquellos sanjuaninos que quieran. Sí, para todos en general, para todos los que quieran aportar su granito de arena con alguna bandera. Con algún mensaje para... Con algún mensaje, claro. Y bueno, que esto no quede en el olvido, ¿no? Seguro, bien, seguro. Así que, bueno, gracias a Dios, tengo mucho apoyo de la gente del gobierno que se ha comunicado conmigo también, porque aparte de la convocatoria para que colaboren con banderas, hemos planteado... Yo he planteado la idea de realizar un monolito para los tres sanjuaninos para tener un lugar físico donde poder llegar a ser un homenaje y, bueno, para que cada 15 de noviembre se conmemore el día. Exacto. Está bien. ¿Dónde va a ser instalado ese monolito? ¿Ya tienes el lugar, Celeste? Y la idea inicial era realizarlo en el cemeterio de la capital. Bien. Y, bueno, pero eso todavía no está concreto. ¿Dónde lo vamos a hacer? Porque recién yo, el lunes, tengo una reunión con el director de Cultura de San Juan. Y, bueno, ahí vamos a charlar y, bueno, vamos a ver las mejores opciones que tenemos. Sí se va a realizar y lo estaríamos inaugurando el 15 de noviembre. Bien, bien. Todo esto recaudado, todo lo que aporten los sanjuaninos, va a ser llevado, según tengo entendido, a Mar del Plata, ¿no? A Mar del Plata, sí. Si está dentro de mis posibilidades viajar, que lo estoy viendo a veces si viajo o no por el tema de mis trabajos, yo lo voy a enviar, se lo envío a mi cuñada, que es la que está viviendo allá, y yo recibiría las banderas hasta el 10, porque yo las tengo que enviar y, bueno, tenemos que colgarlas en el alambrado de la base. Obviamente se van a enviar fotos, voy a hacer pública la foto de todas las banderas que se vayan a colgar. Así que, bueno, eso sería, por ahí me dicen, es muy pronto para que hagan las banderas, porque todavía falta, pero esto se hace con tiempo, porque tiene una coordinación también, aparte, bueno, de la colaboración también de colegios, para que las maestras vean con los chicos qué diseños, si van a poner las manitos, qué mensaje van a poner. Bien. O sea, ustedes también están difundiendo este mensaje para que las escuelas puedan hacer estos trabajos con los chicos. Los chicos que quieran sumarse son bienvenidas a sumarse para colaborar con una bandera, o la gente común, la familia, que quiera hacer una bandera con un mensajito, todas las banderas que quieran hacer son bienvenidas, y bueno, es para recordar a los chicos de Lara San Juan, no tan solo a los tres sanjuaninos, sino a los 44 desaparecidos de Lara San Juan. ¿Eso van a ser colocado en la puerta, digamos, en el acceso principal de la base naval? Claro, en la puerta de la base naval. Sí, como lo hacemos todos los años. Bien. El año pasado, por cuestiones de que estaba la pandemia, fueron muy poquitas banderas, porque como que estábamos muy frenados por esto de la pandemia, pero este año queremos, ya que se han liberado tantas actividades, bueno, lo queremos hacer mejor. Así que, bueno, espero que los que quieran colaborar se comuniquen conmigo por teléfono. ¿Y cómo se comunica con vos? ¿Cómo pueden hacer participantes, obviamente, los sanjuaninos? Y a través de, por mi teléfono o por las redes sociales. Bien. Se ha sumado mucha gente que no conozco, que gracias a Dios, bueno, le llega el sentimiento, ¿no?, de la desaparición de los chicos. Y, bueno, se han comunicado conmigo varias, varias gente. Bien. Decinos justamente tu número de teléfono y tus redes sociales para que la gente que nos esté viendo te pueda contactar. Bueno, mi Face es poli celeste al faro. Y, bueno, mi WhatsApp es 264-489-3146. Bien. Ya lo vamos. Sí, lo vamos a poner en pantalla para que la gente también lo pueda ver. Y los que nos estén viendo y nos estén escuchando puedan comunicarse, evidentemente, con vos celeste para poder reunir. Sí, todas las banderas que quieran colaborar, el dibujito que ellos quieran hacer, o las manitos pintadas, o con un corazón. Cualquier mensajito que sea para los chicos es bienvenido. Cualquier mensajito, con el tipo de tela que ellos quieran, no importa el tamaño, así es chiquitita, no importa. El tema es que se refleje el sentimiento en una bandera. Bien. Y contanos, Celeste, no sé, Raúl, si le querés consultar algo más. No, no, solamente, Celeste, vos tenés conocimiento de los actos que se van a llevar a cabo el próximo 15 de noviembre. Hay un acto, hay un acto el próximo 25 de octubre, frente a la base naval, que se inaugura un monolito también en conmemoración a los 44 desaparecidos. ¿Por qué el 25? Porque el 25 de octubre ellos hicieron la última zarpada desde el puerto de Mar del Plata. Bien, bien. Desde la base naval. Claro, el 25. El 25 de octubre, se inaugura un monolito frente a la base naval. Perfecto. Bien. Y el día 15 se hace la ceremonia. Celeste, ese día ellos zarparon de Mar del Plata. Claro, el 25 de octubre del 2017 ellos hicieron la última zarpada. Perfecto, perfecto. Celeste, ¿cómo estás vos? ¿Cuál es tu realidad de todos los días? Y la de tu mamá, particularmente, que hemos hablado en varias oportunidades con ella. Sí, después de esta fecha cuando se acerca un nuevo aniversario. Sí, y se acerca esta fecha y uno se vive todo el dolor, siempre. Y bueno, uno, ¿qué te puedo decir? Uno para aliviar, ¿no? Un poco el dolor y la pérdida y el desconcierto que uno sigue teniendo. Porque no es lo mismo perder a alguien y tenerlo y tener un lugar físico, ¿no? A no tener nada. Y bueno, entonces uno busca la manera de apaciguar este dolor con estas pequeñas cosas que no se queden en el olvido. Y justamente mañana sería el cumpleaños de mi hermano y es como que, bueno, está todo el dolor así a flor de piel más en estas fechas, ¿no? Claro, me imagino. Qué fuerte la sensación, evidentemente, de que llegue un cumpleaños y de que esté muy cerca del aniversario desde que desapareció entonces Celara San Juan. Y Celeste, ¿ustedes como familiares encontraron todas las respuestas de su desaparición? Y no, hay muchas cosas que quedaron inconclusas. Hubiese sido para nosotros mucho más satisfactorio, ¿no? De que lo hayan reflotado al submarino y, bueno, haber rescatado los cuerpos, ¿no? Para tener un lugar físico donde sepamos que ellos están. Porque vos imagínate que yo, si necesito ir a dejar flores o llevarles flores a mi hermano, yo tengo que viajar 1.500 kilómetros y tirarlas al mar. Claro. Entonces, por eso es mi idea de hacer un monolito acá en San Juan y, bueno, para el que quiera recordarlo, para mí un día domingo, por lo general, ¿no? O una fecha importante, como por ejemplo mañana es el cumpleaños, yo tener un lugar físico donde ir a dejar una flor. Bueno, hoy se conoció, Celeste, o en estos días se ha conocido que está casi, casi a punto de ser procesado el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, por el tema de persecución a los familiares. ¿Eso qué implica para ustedes? Creo que perdimos la llamada. Ya vamos a estar nuevamente en contacto con Celeste. Porque es verdad, Raúl, lo que estás comentando, hoy se conoció entonces la noticia que Mauricio Macri fue llamado a declarar indagatoria por esta... Y se le prohibió la salida del país. Exacto, por espionaje entonces a los familiares del ARA San Juan, cuando se estaba, obviamente, tratando de investigar lo que había sucedido. Incluso nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la madre de Ricardo Alfaro, que se sentía espiada, que veía por ahí un auto en las puertas de su casa, el salir. Bueno, esto, la verdad, generaba mucho temor para los familiares. Sí, le hacemos la pregunta, Celeste. Bueno, hoy se conoció la información de que el presidente Mauricio Macri va a ser llamado a indagatoria por persecución, por espionaje a los familiares. ¿Esto qué significa para ustedes? Y esto es un paso muy importante, porque, por ejemplo, nosotros manejábamos información, ¿no? Y ellos ya sabían, por ejemplo, nosotros teníamos pactado una fecha, un horario, una reunión, y íbamos a plantear ciertos temas, ¿no? Sí. Que se hablaban dentro del grupo familiar, de las familias, de las 44 familias, y ellos ya estaban sabiendo qué nosotros íbamos a plantear. Por ejemplo, manejaban mucha información interna, interna de los familiares, y era la única manera de ellos de saberlo como interviniendo las líneas telefónicas. Ajá, bien. ¿Y vos te sentías espiada en ese momento? Yo, por ejemplo, con mi cuñada, yo cuando hablaba por teléfono sentía ruidos en la línea, ¿no? Y que, con ruidos e interferencias. Claro. Bueno, entonces, como ella era la que estaba más empapada, digamos, en el tema de la investigación con las otras esposas de los 44, bueno, a ella es a quién más le hicieron la persecución, como esposa, ¿no? Y bueno, y esas cosas de que aparecieron autos de estar, o cuando las chicas hicieron en la campaña, en la plaza de congreso, siente que estaba en las esquinas, sacando fotos, personas masculinas, ¿no? Sacando fotos, se acercaban para escuchar qué es lo que se hablaba. Bueno, eso desde siempre se hizo. Claro. Y bueno... Encima, o sea, del dolor de haber perdido a un familiar, tener que estar sintiéndose de esta manera, no poder juntarse con los demás familiares para buscar algunas respuestas, eso debe haber sido muy difícil. Sí, sí, sí. Aparte, nosotros, por ejemplo, recibíamos información, que una de las informaciones fue de un barco pesquero que encontró una mancha en el mar y la boya, y nos mandaron fotos, ¿no? Y bueno, resulta de que ellos desmintieron todo, desmintieron la mancha, desmintieron la boya, y después nos llegó la información concreta de que habían sentido ruido de sonar o ruido de casco en una ubicación cuando estaban buscándolos, y la misma armada desvió los barcos y los mandaron a otro punto de búsqueda. Entonces... Eso lo hemos escuchado en varias oportunidades. ¿Y vos por qué crees que fue eso, que pasó eso? Porque ellos no quieren decir la verdad realmente de lo que ha pasado. Mi teoría es de que a los chicos, ellos supieron desde el minuto uno donde estaba ubicado el submarino, y ellos los dejaron morir. ¿Por qué los chicos que estaban buscando de la misma armada decían que el radar les marcaba un punto, un sonar activo, y ellos desviaban los barcos hacia otro punto que nada que ver? ¿Por qué al llantar no lo dejaron buscar libremente? El llantar fue el último barco que estuvo abocado a la búsqueda. Y no lo dejaron... Tenían las zonas limitadas para el rastreo del submarino. Celeste, ¿ustedes creen en la teoría de que el submarino argentino fue atacado? Sí, totalmente. Bien, bien. Muy bien, Celeste, te agradecemos entonces por la comunicación. Bueno, chicos, les agradezco mucho por difundir esta iniciativa, y bueno, quedo a disposición de todas las familias de San Juan que quieran sumarse a esta iniciativa de banderas, y todas las banderas que hagan serán bienvenidas para recordar a los muchachos del ARA San Juan. Seguro, seguro. Un cariño muy especial a tu madre, ¿eh? Bueno, se lo ha dado. Dale mucho respeto de parte de nosotros. Y al resto de los familiares también de los sanjuaninos que se hicieron allí en el ARA San Juan. Muchas gracias, Celeste. Buenas noches. Chao, hasta luego. Muy bien. Bueno, qué duro, qué duro todo esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Además... Para como mañana es el día del cumpleaños. Mañana es el día del cumpleaños. Muy difícil, muy difícil vivir una situación así. No encontrar respuestas del todo. Y principalmente la necesidad que ahí lo decía Celeste de tener un monolito donde poder ir a despedir, saludar, festejar, estar cerca de su hermano, más allá de que físicamente no esté.